Bueno, muy buenos días a todos y todas en este nuevo seminario, el curso 22-23, y para que tenemos una vieja amiga de la casa, donde viejas calificas solo la amistad a la persona, pero si de una amistad de larga data, en mi caso antes de que incluso llegara a Girona. Porque Amalia, hoy profesora en Elimburgo, fue alumna de la Universidad de Alicante, en la época alicantina, empezó las relaciones, y después doctora por el Instituto Europeo y por Harvard, después profesora en la UNAM en México, donde también sigue vinculada. Ha trabajado sobre razonamiento jurídico, tiene un libro, mi opinión excemente, importante, el TAPE, Estudio Autorismo. Después sobre virtudes, en general en el razonamiento, virtudes epistémicas, especialmente también vinculado a temas probatorios. Y hoy nos trae un desarrollo del tema de las virtudes, no necesariamente propiamente probatorios, sino vinculado a los desacuerdos profundos en el derecho de las virtudes y el desacuerdo profundo del derecho. Es un gusto que estés aquí. Amalia ha participado en varias actividades organizadas por nosotros, especialmente en el Congreso Mundial de Razonamiento Probatorio en 2018, pero creo que no había participado hasta ahora en un seminario de petit comité, así como los que organizamos en este ciclo, y es un placer que sea la primera vez que nos acompañes en este ciclo y que no sea la última espera. Muchas gracias. Pues muchas gracias por el enorme placer que me da estar aquí, por esta linda invitación a compartir mi trabajo con vosotros. En efecto, es de mucho tiempo que conozco a algunos de los que estáis aquí, de muchísimos años. En el caso de Jordi, yo creo que te conozco cuando estaba incluso haciendo la licenciatura. Imagínate, se hace tiempo, ¿no? Entonces, realmente es un placer para mí estar aquí y agradezco muchísimo la invitación. Bueno, y además me da mucho gusto volver a Cataluña, tengo que decir también, porque yo estudié un año en Barcelona y en aquel entonces venía con frecuencia a Girona y, bueno, siempre es como... Tiene un punto nostálgico para mí regresar a Barcelona y a Girona, así que lo agradezco doblemente. Bueno, el trabajo que yo les quiero presentar aquí es, en verdad, un trabajo en proceso. Realmente es un trabajo que requiere todavía mejorarse, está enviado al referato, o sea, está en referato ahora mismo, de manera que los comentarios que me puedan hacer van a ser súper útiles para poder mejorarlo. Algunos de los temas que aparecen aquí son temas que estoy tratando de desarrollar, no específicamente sobre el desacuerdo, pero sobre todo la parte en la que discuto la teoría de la argumentación basada en virtudes, son temas y problemas que estoy tratando de desarrollar en un libro que estoy escribiendo sobre virtudes, argumentación jurídica y ética judicial. Este libro ya lleva demasiado tiempo conmigo y espero poder concluirlo a lo largo de este año. Entonces, bueno, pues los comentarios que me podáis hacer también, yo quiero beneficiarme de este grupo magnífico, increíble y tan nutrido de filósofos del derecho como para poder mejorar también el argumento del libro. Así que agradezco mucho los comentarios también que van a servir no solo específicamente para este trabajo, sino para el proyecto más amplio del libro. Bueno, lo que yo trato en este trabajo, el objetivo en concreto, es examinar si la teoría de la virtud de la argumentación jurídica es una teoría que nos permite dar cuenta del desacuerdo en el derecho y si nos ayuda a resolver o nos da algún tipo de herramienta útil para resolver los desacuerdos en el derecho. Esto me parece que es un tema importante porque el desacuerdo en el derecho es ubicuto, o sea, está en todos lados, en todas las instancias de decisión jurídica y en ese sentido es un rasgo característico de la práctica jurídica y una teoría de la argumentación jurídica que no pudiera dar cuenta del desacuerdo y que no diera ningún tipo de herramienta para resolver este desacuerdo estaría muy mal posicionada para ser un buen candidato para una teoría de la argumentación jurídica. Es un argumento fuerte en contra de una teoría de la argumentación jurídica que no satisface esta condición de acomodar el hecho del desacuerdo y facilitar su resolución. Entonces, lo que quiero explorar es cuál es la posición de la teoría de la virtud frente a este problema del desacuerdo. Si es una teoría que nos permite, por un lado, acomodarlo y por otro lado, resolverlo, o por lo menos manejarlo de manera satisfactoria. Entonces, el plan un poco de la charla es el siguiente. Primero, quisiera explicar el fenómeno que puede resultar dificultoso para una teoría de la argumentación jurídica, el fenómeno del desacuerdo, cuáles son las variedades, las versiones fundamentales del desacuerdo en el derecho que una buena teoría de la argumentación jurídica tendría que dar cuenta, tendría que tener capacidad de explicar. Después, muy brevemente, voy a presentarles los elementos fundamentales de esta teoría de la argumentación jurídica, para después examinar dos cuestiones, si permite esta teoría acomodar el desacuerdo y si nos permite manejarlo de manera satisfactoria. Entonces, este es el plan. Primero, el fenómeno del desacuerdo. El fenómeno del desacuerdo en el derecho es que hay una subliteratura que es casi casi una disciplina ya. Es un tema que ha sido ampliamente debatido, y no solamente en filosofía del derecho, sino también de manera central en epistemología, en la epistemología del desacuerdo. O sea, llega a tener incluso como una subdisciplina dentro de la epistemología. Sin embargo, me parece que en derecho, al igual que en epistemología, lo que ha estado en el centro de análisis han sido solamente algunas formas específicas del desacuerdo. Y hay otras versiones del desacuerdo que han recibido menos atención. Y me parece que es importante tener una concepción amplia de la diversidad de formas de desacuerdo que es necesario que una teoría explique. Porque corremos el riesgo de entender de manera reductiva el desacuerdo y, por lo tanto, no darnos cuenta de cuál es el reto que el mismo presenta en realidad a una buena teoría de la argumentación en general y de la argumentación jurídica en particular. Donde no basta que solamente responda a un cierto tipo de desacuerdo, sino que tendría que tener la capacidad de dar cuenta del desacuerdo en las distintas variedades en las que el mismo se presenta. ¿Cuáles son los tipos de diferentes versiones del desacuerdo que hay en la literatura? En primer lugar, creo que habría que diferenciar, o que se presenta, no la literatura, sino que se presenta en el derecho, perdón. En primer lugar, creo que habría que diferenciar entre desacuerdo intrapersonal y desacuerdo interpersonal. En realidad, la mayor parte de los trabajos, tanto en filosofía del derecho como en epistemología del desacuerdo, se han centrado en las versiones interpersonales del desacuerdo y no tanto en las versiones intrapersonales del desacuerdo, que a mí me parecen muy interesantes y que me parece que presentan problemas específicos que es necesario atender. Cuando hablo de desacuerdo intrapersonal, me estoy refiriendo a los problemas de ambivalencia, que es una manera de hablar del desacuerdo intrapersonal o ambivalencia. Son aquellas situaciones en las que una persona tiene dos emociones que se encuentran en conflicto, dos deseos que se encuentran en conflicto, dos creencias que se encuentran en conflicto. Y esto se presenta constantemente en el ámbito del derecho. Podemos imaginarnos un abogado que sabe que su cliente es culpable y quiere ganar y quiere no ganar. Quiere ganar porque es abogado, pero quiere no ganar porque sabe que en el fondo la justicia estaría mejor servida si esta persona fuera encontrada culpable. O podemos pensar en el típico caso de Dworkin, del nieto, si tiene o no tiene derecho a la herencia. Y podemos pensar en un juez que se está debatiendo de manera interna y piensa que sí tiene derecho y también piensa que no tiene derecho a recibir la herencia del abuelo cuando él ha sido el que lo ha matado. El típico caso que todos conocemos de Dworkin. Entonces, hay muchas situaciones en las que aquellos que toman decisiones jurídicas enfrentan problemas de desacuerdo interno o ambivalencia. La situación de desacuerdo interno o ambivalencia es una situación epistémica específica. No es distinta de la situación epistémica en la que uno se encuentra cuando no sabe si P o no P. Esto es una cuestión de incertidumbre que se puede resolver cuando llega nueva evidencia, a favor de P o a favor de no P. En el caso de la ambivalencia, sin embargo, la persona se siente inclinada a aceptar P y aceptar no P. Es también distinta de la vacilación, en cuanto a que la vacilación 1 a veces acepta P, a veces acepta no P. Hay un desacuerdo intrapersonal pero diacrónico. En un momento es P, en otro momento es no P. Es lo que consiste la vacilación. A diferencia de esto, la ambivalencia, sin embargo, es un tipo de desacuerdo sincrónico, donde de manera simultánea se están aceptando dos actitudes que son contradictorias. Entonces, este tipo de fenómeno, el fenómeno de la ambivalencia, me parece que ha recibido una atención menor en general. Hay trabajos sobre ambivalencia de manera reciente, como en el último par de años ha habido como un interés en el fenómeno de la ambivalencia. Pero ha recibido, en cualquier caso, poca atención, tanto en filosofía y, por supuesto, en el derecho. Pero me parece que una teoría del desacuerdo habría de dar cuenta del desacuerdo también intrapersonal. Es que me estoy olvidando de un contraste importante entre la situación de la ambivalencia y otro tipo de situación epistémica, donde no es ni la vacilación ni la incertidumbre, sino la indecisión, donde uno suspende a la creencia porque no sabe si P o P. Entonces, me digo, no, me está faltando un cuarto. De manera que es una situación distinta, epistémicamente diferente, la situación en la que se encuentra, que habita la persona que es ambivalente frente a aquel que se encuentra en una situación de incertidumbre, que vacila o que se encuentra en una situación de indecisión. Algunos de estos fenómenos, por supuesto, el de incertidumbre, el de vacilación, se han atendido en el ámbito del derecho, pero no tanto el problema específico del desacuerdo intrapersonal del que experimenta el ambivalente. Además de tener esta dimensión intrapersonal y una dimensión también interpersonal, dentro de las interpersonales, y que no se ha atendido la intrapersonal, sino la interpersonal de manera fundamental, dentro de las interpersonales también hay una diversidad de formas del desacuerdo que son importantes en el ámbito del derecho. Está en primer lugar el desacuerdo entre pares, y este es de manera tremenda, en realidad ha sido el objeto fundamental de la epistemología del desacuerdo. El desacuerdo entre pares, entre pares en un sentido epistémico, que tienen capacidades cognitivas similares y acceso a la evidencia similar, que se encuentran en una situación epistémica similar. Entonces, este desacuerdo entre pares ha generado un debate fundamental en el ámbito de la filosofía en general, y de manera reciente también se ha incorporado, en alguna medida limitada, al ámbito del derecho. Y claro, el desacuerdo entre pares ha sido un tipo de desacuerdo que se ha centrado, no solamente es que se ha reducido el fenómeno del desacuerdo entre pares al desacuerdo entre pares, sino que el fenómeno del desacuerdo entre pares se ha quedado también reducido a resolver básicamente una única pregunta, y es que es lo que uno tiene que hacer cuando se enfrenta con alguien que está en desacuerdo. Si el hecho de que la otra persona esté en desacuerdo es evidencia en contra de la creencia que yo sostengo, y por lo tanto debo bajarle, disminuir mi grado de creencia a la luz del desacuerdo, o si por el contrario, estos son los conciliacionistas, o si por el contrario lo que debo es mantenerme en mi creencia a pesar del desacuerdo, estos son los que le llamarían steadfastes, no sé cómo se ha traducido esto en español, no sé si alguien sepa cómo se han traducido los steadfastes, pero los no conciliacionistas. Esta es la pregunta a la que realmente toda la epistemología del desacuerdo se ha dedicado y en alguna medida se ha incorporado también a la discusión jurídica. Sin embargo, hay formas de desacuerdo más allá del desacuerdo entre pares, formas interpersonales de desacuerdo más allá del desacuerdo entre pares, que también son muy importantes en el ámbito del derecho. Por ejemplo, el desacuerdo grupal, el desacuerdo que se genera en el contexto de una deliberación grupal. Aquí hay dinámicas sociales específicas de cómo se gestiona y cómo se origina el desacuerdo dentro de grupos que no se pueden reducir a un desacuerdo entre pares, entre dos personas. También existen y son fundamentales en el ámbito del derecho si pensamos que en el ámbito del derecho hay instancias colectivas de decisión jurídica fundamentales como puedan ser las cortes o como puedan ser los jurados. Además, en el desacuerdo entre pares y el desacuerdo grupal, también hay desacuerdo entre grupos, que de nuevo son dinámicas sociales características y que también son importantes en el ámbito del derecho y que presentan problemas singulares que no son reducibles a los problemas altamente idealizados del desacuerdo entre pares, donde tenemos dos personas que una sostiene que pegue y la otra persona sostiene que no pegue. Hay, por supuesto, importantes conexiones entre estos tipos de desacuerdo. No es que sean desacuerdos completamente diferentes. Por ejemplo, el desacuerdo entre pares puede dar lugar, en un contexto grupal, a un desacuerdo de grupo. Puede ser que haya dos personas que están en desacuerdo dentro de un grupo y esto genera escala y genera un desacuerdo dentro del grupo donde hay un subgrupo que apoya una postura mientras que otro subgrupo apoya otra postura. También puede ocurrir que se den desacuerdos intrapersonales como consecuencia de estar en un contexto grupal de deliberación. Es lo que Amélie Rorty, que es de las pocas filósofas que han examinado con atención en el fenómeno del desacuerdo intrapersonal o de la ambivalencia, es lo que ella llama ambivalencia colaborativa. Donde, estando en desacuerdo con otra persona, escuchando los argumentos que aduce la otra persona con la que estoy en desacuerdo, que es una persona con la que me encuentro en paridad epistémica, paso a habitar en la perspectiva de la otra persona y entonces entro en una situación de ambivalencia donde me encuentro inclinada a aceptar tanto P, que era lo que yo pensaba antes, como no P, que es lo que pensaba mi oponente. Entonces, hay relaciones importantes entre desacuerdos intrapersonales y desacuerdos interpersonales. Algunas estrategias para entender los desacuerdos personales e intrapersonales también se pueden traspasar de un contexto a otro. Por ejemplo, se puede entender el desacuerdo interpersonal como una situación similar a la que tendría una persona que estuviera experimentando un desacuerdo intrapersonal en el sentido de que tiene falta de coherencia interna. Si no es posible que mis actitudes y las actitudes de mi oponente se junten sin que haya una falta de coherencia, en ese caso estaríamos en una situación similar a la que tiene una persona que está experimentando ambivalencia donde se encuentra con esta falta de coherencia interna porque está al mismo tiempo aceptando dos actitudes que están en conflicto. De manera que es útil a veces pensar los desacuerdos interpersonales usando las herramientas que nos permiten dar cuenta de los desacuerdos intrapersonales. O sea, hay relaciones importantes entre todos estos tipos de desacuerdos. Sin embargo, a mí me parece fundamental que una teoría de la argumentación jurídica pueda dar cuenta de los distintos tipos de desacuerdos en sus propios términos en lugar de tratar de reducirlos todos que es la tendencia general al desacuerdo entre pares. Porque perdemos mucho haciendo esto. Si reducimos el desacuerdo intrapersonal a un desacuerdo entre pares esta es la idea, no sé si han visto esta película inside out, ¿sí? Donde tenemos ahí los dos muñequitos en tu cabeza uno te dice haz esto, otro te dice haz lo otro. Esta manera de entender el desacuerdo intrapersonal como un desacuerdo entre pares donde los dos pares están dentro de mi cabeza no es útil. No es útil porque no da cuenta de la manera importante en la que la gestión de la ambivalencia contribuye, por ejemplo, a la identidad personal. Y no es necesariamente comprender la ambivalencia como el resultado de una personalidad dividida, ¿sí? Por otro lado, entender o tratar de reducir el desacuerdo grupal a desacuerdos diádicos como los que se dan entre los desacuerdos entre pares es también reductivo en un sentido dañino porque no nos permite dar cuenta de estas dinámicas sociales que tienen una relevancia importante en la gestión del desacuerdo dentro de grupos. Por ejemplo, fenómenos como el de la polarización que se dan dentro de grupos que intensifica el desacuerdo y que esto no se daría cuando se da una circunstancia de desacuerdo entre pares. Son dinámicas específicamente grupales y perdemos esta dimensión si tratamos de reducir de las maneras en las cuales estas dinámicas grupales influyen en la gestión del desacuerdo las perdemos si tratamos de entender con el modelo del desacuerdo entre pares el desacuerdo grupal, ¿sí? Por esto me parece que es importante mantener las distintas formas de desacuerdo diferenciadas y exigir que una teoría de la argumentación jurídica nos proporciona los recursos para dar cuenta de estos distintos tipos de desacuerdo y poder manejarlos de manera satisfactoria. ¿Vale? ¿Tienes un...? Sí, una duda te surgió aquí. No, muchas. ¿Muchas? Esperamos después, sí. Veía una cara de... No me acaba de convencer pero bueno, lo vemos ahora. Lo vemos después. Bueno. Tengo un desacuerdo conmigo. Veamos entonces cuáles serían las herramientas fundamentales de una teoría de la argumentación jurídica para ver en qué sentido si está o no capacitada para dar cuenta del desacuerdo en el derecho. La teoría de la argumentación jurídica basada en virtudes es una teoría que trata de situar a la gente en este caso a la gente virtuoso en el centro de la teoría en el centro de la teoría de la argumentación. Implica, por lo tanto un cambio del foco de análisis donde el foco de análisis no está en cuáles son las razones no está en cuál es la decisión que se debe tomar y cuáles son las razones y los argumentos a favor de esa decisión sino en el agente que toma la decisión ¿sí? Y esto porque y es la tesis fundamental de las aproximaciones a la argumentación jurídica basada en virtudes esto porque las razones no son independientes de los agentes ¿sí? La idea es que qué carácter uno tiene va a determinar la manera en la que uno argumenta el tipo de razones que uno tiene capacidad de detectar y el tipo de de consideraciones que uno considera o que uno toma como razones a favor o no de una determinada decisión errores en el carácter tienen un impacto en la manera en la que se razona y generan errores en el razonamiento ¿sí? No podemos diferenciar en ese sentido razones y carácter sino que hay una conexión están íntimamente vinculados uno en realidad forma la propia identidad el propio carácter en contextos de decisión y qué decisiones creo que todos lo hemos experimentado qué decisiones uno toma determinan en una manera importante quién es ¿no? las decisiones que uno toman la vida determinan de manera importante quién es y a la inversa quién es qué persona qué tipo de persona eres va a determinar qué tipo de decisiones tomas qué tipo de razones consideras que favorecen o no una determinada decisión ¿sí? Este vínculo es un vínculo desde la concepción clásica de virtudes y el vínculo entre carácter y razones que se considera como todavía como una tesis fundamental de lo que serían las teorías neo-aristotélicas de la virtud que son las que han tenido un impacto fundamental en el ámbito de teoría del derecho y específicamente de las teorías de la argumentación jurídica hay otras concepciones de la virtud hay otras aproximaciones a la teoría de la virtud que también han tenido importancia en el ámbito del derecho virtudes teorías de la virtud sentimentalistas como la de Michael Slout que se nos estaba impuesta en el texto Slout teorías de la virtud platónicas también como la de Berger y Anas y también Sol recientemente también ha aplicado teorías de la virtud confucionistas entonces no es el único tipo de teoría de la virtud pero es quizá el predominante tanto en filosofía en general como específicamente en el ámbito de filosofía del derecho este giro hacia la gente de manera que no es que no importe en cuáles son las razones o los argumentos obviamente sí pero digamos que el punto de partida del análisis lo proporciona la gente y específicamente la gente virtuoso no es algo novedoso en el ámbito del derecho me parece que es importante destacar el sentido en el cual una aproximación al derecho y a la argumentación jurídica basada en virtudes aunque ha tenido un desarrollo reciente en realidad es un movimiento de recuperación o sea la idea de virtud ha sido una idea fundamental para pensar la normatividad del derecho desde siempre desde Aristóteles y fue central a lo largo de toda la tradición del derecho natural pero con la llegada de las teorías consecuencialistas y de las teorías deontológicas y su aplicación también al ámbito del derecho toda la tradición basada en virtudes quedó desplazada a un grado tal y marginalizada a un grado tal que incluso las recuperaciones de versiones del derecho natural contemporáneas han dejado de lado la idea de virtud se han recuperado esta tradición del derecho natural las teorías contemporáneas del derecho natural pero extirpándolas de el que era un concepto fundamental en la tradición que era el concepto de virtud o sea que incluso aquellos que han continuado esta tradición que era básicamente una tradición basada en virtudes han logrado de alguna manera configurar alternativas aproximaciones al derecho asumiendo los presupuestos del derecho natural pero sin que figure la idea de virtud entonces bueno si lo quiero destacar porque no es en realidad una nueva aproximación al derecho pero que tiene raíces históricas muy profundas entonces ¿cuáles serían en qué consistiría esta teoría de la argumentación jurídica basada en virtudes o más bien ¿cuál es mi propuesta de la misma? hay que pensar primero cuán fuerte quiere uno que esta propuesta sea hay versiones débiles y versiones fuertes las versiones débiles son aquellas que darían a la virtud en una teoría de la argumentación jurídica un papel epistémico un papel según el cual la persona el agente jurídico virtuoso es el que está mejor situado para detectar cuáles son las razones a favor de una determinada decisión pero que es lo que hace que esa decisión esté justificada depende de de depende de razones que no están relacionadas con la virtud ¿sí? uno las bases de la justificación son independientes de la virtud pero el agente epistémico es aquel que está mejor situado para poder detectarlas ¿sí? esta sería una versión débil en una versión más fuerte lo que hace que la decisión esté justificada es que una persona virtuosa tomaría esa decisión ¿sí? invierte los términos del análisis es la persona virtuosa constituye la corrección de la decisión ¿de acuerdo? estas son estas dos versiones no tenemos que ponernos de acuerdo acerca de cuál es la más prometedora la más plausible aunque me encantará escuchar lo que opinan porque yo tampoco lo tengo claro así que aprovecho para lanzar a la mesa esta cuestión porque en realidad lo que voy a decir ahora es compatible con tanto con una versión fuerte como con una versión débil de la teoría de la virtud bien entonces ¿en qué consiste esta teoría de la virtud? ¿cuáles serían los elementos fundamentales? lo que yo les quiero proponer es que la teoría de la virtud tiene la argumentación jurídica basada en virtudes consta de cinco elementos fundamentales y voy a decirlos muy rápidamente para poder entrar al tema del desacuerdo sin demorarme demasiado el primero es un enfoque en los particulares y no tanto en las reglas la idea aquí es que el razonamiento jurídico implica por supuesto utilizar reglas eso es obvio pero en muchas ocasiones hay que ir más allá de las reglas y el agente virtuoso tiene esta capacidad para detectar qué circunstancias de la decisión son tales cuáles son los rasgos particulares de la decisión tales que hacen problemática la resolución del caso aplicando la regla o nos llevan a cuestionar la aplicabilidad de la regla y es esta persona virtuosa la que tiene este ojo para detectar hechos sorprendentes que nos llevarían a cuestionar que el caso sea un caso de reglas como decía Detmold o sin embargo que sea un caso de un caso en el cual hay que ir más allá de la regla y embarcarse en un razonamiento de tipo sustantivo mucho más particularista en segundo lugar frente a las teorías estándar de la argumentación jurídica que se centran en la deliberación en el razonamiento acerca de cómo se debe decidir el caso o cómo justificar una decisión que se ha tomado acerca del caso en el caso de las teorías de la argumentación jurídica hay un enfoque en la percepción donde el virtuoso no solamente tiene capacidades deliberativas excelentes sino también capacidades perceptuales refinadas y puede percibir razones rasgos particulares que se dan en el caso que pasarían desapercibidas aquel que no tiene esas virtudes esta capacidad perceptual refinada en realidad es una capacidad que no es una cosa misteriosa de tener el sexto sentido del que los demás carecemos es algo que nosotros estamos habituados a enfrentar de manera normal y cotidiana cuando nos enfrentamos con un experto cuando un experto en derecho lee un caso o un problema ve rasgos de la situación que no vería la persona que no sabe derecho o cuando un experto en vinos compara dos vinos ve cualidades de los vinos que no vemos aquellos que no somos expertos entonces en realidad tener un conocimiento de expertos en casi cualquier dominio implica una capacidad perceptual refinada diferente la adquisición de esas capacidades perceptuales que no tiene la persona que es novata ¿vale? en tercer lugar el virtuoso razona acerca del caso y este siempre es un punto controvertido de una manera emocionalmente involucrada nunca distanciada emocionalmente la virtud desde Aristóteles es una aquellos que tienen virtudes tienen no solamente una disposición a actuar de cierta manera sino también una orientación afectiva particular el que tiene la virtud de la valentía no solamente tiene la disposición a enfrentarse a situaciones de riesgo de una manera particular sino también una orientación efectiva específica frente a estas situaciones de riesgo cuando uno tiene virtudes hay una sintonía entre las capacidades afectivas y las disposiciones las disposiciones de comportamiento no diríamos que una persona es generosa si actúa como la hace un generoso pero cada vez que dona a cualquier causa se siente realmente que se le abren las carnes dice Dios mío ¿no? como lo que yo podría hacer con este dinero diríamos que es una persona que está en el camino de adquirir la generosidad pero no tiene la virtud de la generosidad entonces las emociones son una parte fundamental de las virtudes y el agente jurídico virtuoso involucra estas disposiciones emocionales virtuosas cuando razona acerca de los casos y esto contrasta con las teorías estándar de la argumentación jurídica que entiende los procesos de argumentación jurídica como procesos de cognición fríos no calientes por hacer esta distinción habitual en ciencias cognitivas entre procesos calientes emocionalmente impregnados de denunciones y procesos fríos en cuarto lugar las teorías estándar de la argumentación jurídica hay un enfoque fundamental en el momento de elección en el momento en el que uno elige cuál es la decisión y cómo voy a justificar esta decisión sin embargo en el caso de una perspectiva basada en virtudes hay un enfoque más amplio respecto de qué es lo que se considera el razonamiento práctico en general y el razonamiento jurídico en particular que va mucho más allá del momento de la elección aquí Iris Murdoch es realmente la referencia para ella razonar bien en el ámbito práctico implica sobre todo describir bien la situación de elección de tal manera que en su opinión si uno describiera bien bien a la perfección la situación de elección ya no habría nada que elegir sino que la misma elección se derivaría de esta descripción tan refinada esto quizás es una exageración eliminar hasta tal punto el momento de elección pero sí que me sirve para destacar el sentido en el cual el razonamiento jurídico del virtuoso en una medida muy importante es un razonamiento que está orientado a describir la situación de elección y no tanto a enfocarse en el momento de elección final que es el que ha sido el punto privilegiado o la fase privilegiada de las teorías estándar por las teorías estándar de la argumentación jurídica y por último en una teoría de la argumentación jurídica basada en virtudes hay una el razonamiento del virtuoso es un razonamiento que parte de una concepción de los valores como irreductibles heterogéneos y donde cada uno de ellos hacen una contribución distintiva al bien y donde no es posible enfrentarse al razonamiento acerca de valores usando donde el razonamiento jurídico y el práctico en general no solamente son relaciones medio fin sino que también implican embarcarse en un razonamiento acerca de los fines y donde este razonamiento en ningún caso se puede limitar a un balance o a exámenes de proporcionalidad que tan en boga están en el ámbito de las teorías de la argumentación jurídica porque no existe una escala común en la que estos valores a la que estos valores se puedan reducir sino que el virtuoso trata de especificar de lograr especificar estos valores de manera que sean componentes constitutivos de una concepción del bien social que el derecho trata de avanzar y cómo podemos especificar estos valores de manera que sea una concepción coherente digamos que mientras que en orientaciones más proporcionalistas o análisis más de proporcionalidad o de ponderación el conflicto entre valores es un conflicto que mantiene el ámbito de los valores fijo y lo que cambia es la fuerza de los mismos donde uno va a dominar frente a otro en una determinada situación de elección en la aproximación especificacionista lo que se mantiene fijo es la fuerza del valor porque se considera que contribuye de manera distintiva y no intercambiable al bien y lo que se modifica es el ámbito del valor con lo que jugamos es en cómo tenemos que concebir estos valores cómo tenemos que especificar su ámbito de aplicación de manera que sea compatible con la promoción de otros valores con los que también nos sentimos comprometidos o con los que el derecho se siente no nosotros individualmente sino que el derecho trata de avanzar entonces en esta concepción del razonamiento jurídico la gente se encuentra en el centro es una gente que tiene una capacidad para detectar los particulares muy altamente refinadas lo que desde Aristóteles decía que la virtud era una capacidad de detectar el particular entonces tiene estas capacidades de razonar acerca de la particular con unas capacidades perceptuales y emocionales distintivas y que tiene un conocimiento del bien tal que le permite embarcarse tanto en una descripción refinada del caso como en la descripción de cuáles son los valores relevantes en el caso concreto y como estos deben ser especificados ¿de acuerdo? es este agente el que se encuentra bien situado para decidir de manera virtuosa los casos que se le presentan ¿sí? este es el esquema general de en qué consiste una teoría de la argumentación jurídica basada en virtudes y de por qué la gente pasaría a estar en el centro de la teoría y qué cualidades tiene este agente que se encuentra dentro como el referente que es el referente dentro de la teoría ¿no? es el núcleo ¿de acuerdo? que razona de una manera distintiva diferente a cómo lo haría aquel que no posee las virtudes a mí me parece que esta teoría de la argumentación jurídica permite sacar a la luz algunas dimensiones del razonamiento jurídico que están se encuentran marginalizadas por decirlo menos en teorías estándar de la argumentación jurídica como la relevancia que tiene la percepción o la relevancia que tienen las emociones o ciertos patrones de razonamiento como el especificacionista ¿no? que no se encuentran reconocidos o que no tienen no gozan ¿no? de una posición privilegiada dentro de lo que serían las aproximaciones estándar a la argumentación jurídica y nos permite dar cuenta de la argumentación jurídica en mucha mayor complejidad entendiendo que es un tipo de razonamiento donde no solamente hay comuniciones sino también hay emociones donde no solamente hay deliberaciones sino que también hay percepciones ¿sí? donde además de la situación de elección está la situación de descripción donde además de los razonamientos medio fin nos encontramos con razonamientos especificacionistas y donde los particulares tienen una relevancia además de tener relevancia las reglas entonces me parece que es una concepción mucho más compleja del tipo de labor cognitiva en la que se tiene que embarcar alguien que toma decisiones en el contexto del derecho bien entonces ¿cómo puede la teoría del razonamiento jurídico basada en virtudes dar cuenta del desacuerdo en el derecho? esta es la primera pregunta y la segunda pregunta es ¿cómo nos ayuda a dar cuenta qué recursos nos ofrece para resolver el problema del desacuerdo en el derecho? en relación a la primera pregunta ¿puede la teoría de la argumentación jurídica basada en virtudes dar cuenta del desacuerdo en el derecho? hay algunos problemas que pueden llevar a dudar a que una teoría de la argumentación jurídica basada en virtudes en realidad nos permita dar cuenta del desacuerdo en el derecho el primer problema es el pronorme de la incompletud incluso aunque pudiera dar cuenta del desacuerdo en el derecho hay algunos tipos de desacuerdo que definitivamente se encuentran fuera del ámbito de una teoría de la argumentación basada en virtudes que no podría reconocerse la existencia de tales desacuerdos los desacuerdos intrapersonales según algunas concepciones de la teoría de la virtud la persona virtuosa no puede experimentar el tipo de conflicto interno característico de la ambivalencia situaciones de ambivalencia serán incompatibles con la virtud el virtuoso tiene una unidad psicológica tal que hace que nunca se encuentre en situaciones como aquellas en las que uno se encuentra tanto aceptando que pe como aceptando que no pe ¿sí? esta es la idea de que hay una incapacidad para el virtuoso de encontrarse en situaciones de ambivalencia esto es grave porque si esto fuera así entonces estaríamos realmente sosteniendo o aceptando una teoría de la argumentación como virtudes que sería una teoría fenomenológicamente hablando muy insatisfactoria porque es parte de la fenomenología de la toma de decisiones jurídicas que aquellos que toman decisiones jurídicas en realidad se encuentran en situaciones de ambivalencia enfrentan situaciones de ambivalencia no todo el tiempo posiblemente pero es una característica de la fenomenología de la toma de decisiones jurídicas otro problema que enfrenta o que parecería hacer dudar que la teoría de la virtud nos pueda dar cuenta del desacuerdo son problemas que tienen que ver con ser altamente complaciente con uno mismo o sea el virtuoso lo que ocurre y esta es una objeción que se ha discutido un poco más en los últimos años sobre todo en conexión a las teorías de la argumentación en el ámbito moral basadas en virtudes una teoría el virtuoso una teoría de la virtud de la argumentación jurídica basada en virtudes llevaría al virtuoso a ser altamente complaciente y a rechazar a minimizar el factor del desacuerdo entre una persona que es virtuosa y una que no es virtuosa bueno pues es que tú no eres virtuoso tú no ves lo que yo veo entonces no tengo ni siquiera por qué reexaminar lo que estoy haciendo porque yo tengo características que me permiten ver más allá de lo que tú tienes capacidad de ver yo tengo rasgos perceptuales que me permiten percibir aspectos de la situación que tú no ves por supuesto que estamos en desacuerdo pero la única razón por la cual estamos en desacuerdo es por una falla tuya ¿sí? de falta de virtud ¿vale? como además esta concepción del virtuoso es incomunicable en algunas versiones de la teoría de la virtud ni siquiera se puede resolver el desacuerdo tratando de mostrarle a la persona con la que estás en desacuerdo y que carece de la virtud de cuáles son estas razones porque son razones que no podrían ser apreciadas por aquellos que no tienen estos rasgos de carácter que te permiten apreciar estos rasgos de la situación resulta ser incomunicable entonces nos encontramos en un breakdown entre dos concepciones la del virtuoso aquel que no lo es y donde la única respuesta es bueno pues lástima por ti que no ves aquello que yo veo ¿sí? en tercer lugar hay problemas también que tienen que ver con el relativismo que sería inherente en algunas críticas a la teoría de la virtud a las concepciones de la virtud a las concepciones de la argumentación jurídica basada en virtudes la idea aquí es que básicamente la teoría de la virtud se enfrenta a un dilema o es objetivista sin ningún tipo de compromiso donde no es posible que haya entre dos personas que realmente son virtuosas y tienen esta capacidad de percibir todas las razones relevantes y como dice McDowell tienen capacidad de pintar de dar una representación de la situación de elección donde no se pierde nada que sea relevante no es posible entre dos virtuosos que haya un desacuerdo ¿sí? en una versión un poquito más moderada que finalmente es la que defiende McDowell no es que siempre haya una respuesta correcta pero si la hay el virtuoso va a tener la capacidad de detectarla ¿sí? pero no nos encontramos donde no existe esta posibilidad de desacuerdo o en otras alternativas como el desarrollo de McIntyre lo que acaba ocurriendo entre dos personas virtuosas es que sí hay desacuerdo sí es posible que haya dos respuestas virtuosas a un mismo caso pero son respuestas desde la perspectiva normativa que habita cada uno de los virtuosos y donde no es posible que haya una comunicación entre ellos que los lleva a poder resolver su desacuerdo pertenecemos a comunidades morales diferentes tenemos compromisos normativos epistémicos distintos y por este motivo vemos el caso de manera diferente pero no hay una vía de resolución ¿sí? ¿qué es lo que ocurre con estas tres objeciones de la incompletud la complacencia y este dilema entre objetivismo y relativismo? me parece que al final acaban haciendo que la teoría de la virtud solo permite dar cuenta del desacuerdo interpersonal irresoluble un desacuerdo hace que todo desacuerdo que ocurre sea en el fondo un desacuerdo profundo ¿sí? el desacuerdo entre el virtuoso y aquel que está en el camino de la virtud es un desacuerdo profundo en el sentido de que es un desacuerdo sistémico acalorado es un desacuerdo donde intratable donde no podemos realmente gestionarlo y es un desacuerdo persistente porque la visión del virtuoso es incomunicable aquel que no tiene la virtud y cuando nos encontramos en situaciones de desacuerdo profundo de desacuerdo entre dos virtuosos de nuevo es el único tipo de desacuerdo que sería posible dentro de una teoría de la virtud sería este desacuerdo profundo que se da entre dos personas que pertenecen a comunidades morales diferentes de manera que si esto es así la teoría de la virtud estaría incapacitada en realidad para poder orientar acerca de cómo gestionar el desacuerdo en el derecho sólo habría espacio dentro de la teoría de la virtud para el desacuerdo de un tipo profundo que resulta intratable ¿sí? esto es desolador ¿no? si uno quiere realmente es un escenario desolador si uno quiere realmente defender una teoría de la argumentación basada en virtudes he empezado diciendo que un presupuesto fundamental un desiderato fundamental para una teoría de la argumentación basada en virtudes es que esta teoría de la argumentación nos permita gestionar el desacuerdo si resulta que desde una óptica de virtudes todo desacuerdo el único desacuerdo posible es un desacuerdo de tipo profundo si torna cualquier tipo de desacuerdo en desacuerdos profundos nos encontramos con que no permite dar cuenta de los muchos tipos de desacuerdos que parece que son badeables y no profundos que se dan en el ámbito del derecho y además nos incapacita para dar una respuesta satisfactoria al desacuerdo sin embargo me parece que este escenario deprimente no lo tenemos por qué aceptar y esto es porque hay algunos presupuestos altamente cuestionables que se encuentran en la base de estas objeciones si en la base de estas objeciones se encuentra la idea de que la teoría de la virtud de que el virtud tiene una unidad monolítica se encuentra la idea de que el virtud una vez que alcanza la virtud ya no es perfectible su estado de virtud cuando se encuentra con experiencias de desacuerdo que la respuesta del virtuoso es inmediata y no tiene que deliberar ni enfrentar ningún tipo de problema interno acerca de cuál es la respuesta adecuada que es inefable la respuesta del virtuoso que no puede ser comunicada a aquellos que carecen de la virtud y que está atrapada entre por un lado un objetivismo radical y por el otro un relativismo que hace imposible la resolución del desacuerdo esta manera de entender la virtud me parece que es cuestionable que es altamente problemática y no tenemos por qué aceptarla no es la única manera es básicamente la concepción de McDowell no es la única manera en la que este modelo perceptual de virtud que tenemos que aceptar ni me parece que es el mejor modelo para importarlo en el ámbito del derecho frente a este modelo yo lo que sugiero es que aceptemos un modelo de la virtud como habilidad práctico práctica que ha sido desarrollado sobre todo por Julia Anas donde la unidad de la persona virtuosa la da la sabiduría práctica que es la que permite integrar las distintas virtudes en un único curso de acción donde el virtuoso aprovecha las oportunidades de desacuerdo para mejorar para perfeccionar la virtud donde la virtud como habilidad práctica siempre puede mejorarse siempre uno puede ser más capaz puede saber diferenciar menos mejor puede saber diferenciar entre dos caballos cuál es el que va a ser mejor de carrera es mejor uno siempre puede aprender más y donde la habilidad práctica también se puede deteriorar si uno no la ejercita y en ese sentido el virtuoso va a aprovechar estas oportunidades de desacuerdo para ejercitar el músculo y mantener y mejorar y evitar que se pueda deteriorar la virtud que es algo frágil donde la respuesta del virtuoso no tiene por qué ser inmediata porque los expertos no es que siempre tengan respuestas inmediatas van a tener respuestas inmediatas frente a casos fáciles casos que a lo mejor serían complicados para el novato pero no para el experto pero el experto va a haber casos en los que tenga que deliberar y no tenga una respuesta inmediata que vea claramente qué es lo que debo hacer lo que diferencia aquel que tiene un conocimiento de expertos y aquel que no lo tiene no es que todos los casos son fáciles sino que tiene recursos para hay casos que son fáciles para el experto que serían difíciles para el novato y además el experto tiene recursos para enfrentar casos difíciles que serían de imposible resolución para el novato pero esto no hace que la deliberación esté ausente de la respuesta virtuosa y por lo tanto que sea inmediata siempre tampoco es inefable y este me parece que es un punto muy importante la persona que tiene virtud entendida en este modelo de conocimiento de expertos tiene capacidad de articular razones no diríamos de alguien que es un experto cuando uno le pregunta pero por qué has retirado una muestra de laboratorio en este momento y no te esperaste más o por qué tú crees que este es vino es mejor que este otro y se encoge de hombros la capacidad los expertos lo que tienen es capacidad de poder dar razones a favor de una decisión o pueden explicarle a aquel que no es novato y de hecho es así como funciona si lo piensan todo el aprendizaje en una gran cantidad de disciplinas con expertos pudiendo explicarles a aquellos que están en el camino de los novatos que están en el camino del aprendizaje por qué las decisiones se deben de tomar de una manera o de otra porque esta razón es relevante y esta no lo es este ha sido el requisito de que sea articulable la decisión de la respuesta virtuosa ha dado lugar a un debate importante entre Anas y Stitcher que a mí me parece hasta curioso a este punto pero bueno me parece que Anas Julia Anas que es maravilloso si tienen que leer algún libro sobre virtud lean virtud inteligente de Juliana es una maravilla de libro y me parece que es persuasiva claramente que parte de poseer la virtud en este modelo de analogía con las habilidades prácticas es poder dar razones y por último frente al monismo y el relativismo tampoco tenemos por qué quedarnos atrapados entre estas dos opciones me parece que una vía a explorar sería una concepción pluralista de la virtud que además es muy afín no es un movimiento ad hoc es muy afín con la tradición aristotélica y el reconocimiento de que hay una diversidad de valores donde la diversidad de respuestas no viene necesariamente de que estén indexadas a distintas tradiciones morales sino que es un corolario una consecuencia natural del hecho de que los valores son heterogéneos irreducibles y que contribuyen de una manera distintiva como decíamos y no intercambiable al bien de manera que me parece que esta objeción de que la teoría de la virtud torne todo el desacuerdo en desacuerdo profundo intratable es una objeción que depende de un modelo de virtud que no tenemos por qué aceptar ni mucho menos importar al ámbito del derecho y que la teoría de la virtud se encuentra de la argumentación jurídica basada en virtudes se encuentra capacitada para dar acomodar el hecho del desacuerdo tanto del desacuerdo intrapersonal como del desacuerdo interpersonal en sus distintas variedades y por último en un minuto la otra cuestión la cuestión práctica que claro pensar si cabe o no cabe el desacuerdo dentro de la teoría de la virtud puede ser interesante es un reto teórico articular una objeción ver si uno la puede responder pero necesitamos también saber si nos va a servir a la hora de mejorar la práctica y esta cuestión es una cuestión que se ha tratado poco en filosofía se ha tratado poco por teóricos de la virtud y por epistemólogos ha sido sin embargo el centro de atención de aquellos que trabajan muy interesante tengo que decir y muy útil para los de derecho las teorías de la argumentación en concreto las teorías de la argumentación basada en virtudes que son algunos de los textos que discuto en el que menciono o cito en el artículo como Andrew Aberdein Cohen José Ángel Cascón es gente que ha trabajado sobre teoría de la argumentación en general desde una óptica de virtudes y me parece muy útil el trabajo que ellos han hecho en muchos sentidos pero específicamente para el problema del desacuerdo y parece que la teoría de la virtud argumentación jurídica basada en virtudes parecería que no sólo nos permite dar cuenta del desacuerdo sino que también proporciona herramientas útiles a la hora de atacar el problema práctico de cómo gestionar este desacuerdo algunas virtudes son particularmente necesarias para poder navegar las aguas del desacuerdo de manera satisfactoria yo mencionaba la apertura de mente la valentía intelectual la humildad la paciencia y la civilidad o el civismo sería quizá el civismo como virtudes o rasgos de carácter que son particularmente importantes para poder manejar y franquear de manera virtuosa los desacuerdos y que permiten también a aquel que se encuentra en desacuerdo con otro en beneficiarse de aquellos de todos las buenas consecuencias tanto epistémicas como morales en el sentido de que conlleva enfrentarse al desacuerdo como es el que te impulsa a examinar tus propios puntos de vista te impulsa a evitar el punto de vista de la persona contraria entonces tiene una serie de ventajas a nivel epistémico y moral que aquel que enfrenta un desacuerdo con apertura de mente con valentía intelectual o sea con la disposición a cuestionar los propios puntos de vista aunque incluso sea doloroso con humildad con un reconocimiento de la propia falibilidad con una disposición a entender al oponente como igual con paciencia no apresurándose a abandonar la discusión no apresurándose a tomar conclusiones sino esperando a que todos los argumentos estén sobre la mesa y contribuyendo a generar un entorno deliberativo cívico de respeto y de amabilidad me parece que es aquella persona que se encuentra aquel tomador de decisiones que se encuentra mejor situado para poder explotar de manera moral y epistémicamente productiva los fenómenos de desacuerdo que se dan en el derecho muchas gracias aplausos 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 aplausos